Señor, le damos gracias. Gracias, Señor, que podemos estar juntos en tu caso hoy. Gracias por tu presencia que está aquí. Gracias por tu palabra que habla en nuestras vidas, que cambia nuestras vidas. Y, Padre, pedimos hoy en el nombre de Jesucristo, Señor, haz tu obra en nuestras vidas. Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas. Señor, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestros corazones, cambia nuestras vidas, Señor, para que podamos ser testigos de ti, Señor. Y glorifica tu nombre en nuestras vidas en este lugar, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén. Cuando leemos la epístola a los filipenses, vemos en los primeros versículos algo que es un poco raro. Que cuando Pablo escribe, normalmente hay un saludo en el principio. Y esos saludos normalmente son como formales y es como el mismo saludo cada epístola. Pero en filipenses vemos algo que no hay en ningún otro epístola. Ningún otra. Es que dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los obispos y diáconos. Gracia y paz reciban ustedes de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Que en el saludo, él dice especialmente, con los obispos y diáconos. Y en el Nuevo Testamento, cuando vemos la palabra obispo, obiscopo, es la misma idea que un anciano. En los tiempos del Nuevo Testamento, había dos mundos, el mundo judío y el mundo griego-romano. En el mundo judío, como en el Antiguo Testamento, conocemos la idea de un anciano. Un anciano es un líder, alguien que tiene madurez espiritual. Pero en el mundo griego-romano no conocen esa cosa. Y la palabra obispo, o episcopo, significa la misma cosa. Alguien que tiene responsabilidad, alguien que es un líder. Y por eso cuando hablamos de obispos y ancianos, es la misma cosa. Pero él dice, esa letra es para la congregación, pero también los líderes. Hay algún problema, algún desafío, algo que es especialmente importante por los responsables a entender o recibir en esa epístola. Y si leemos un poco más, como lejos, desde el versículo 9, hacia el versículo 11. Siempre en el principio de una letra hay el saludo y normalmente una oración también. Y esa es una oración, esa es como la idea que quiero compartir hoy. Y esto le pido en oración. Y esa oración es muy interesante. Que el amor de ellos abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Y no sé qué palabras se usan en la traducción que leen ustedes. Pero la idea es esto, que lo que amamos, lo que amamos en nuestro corazón, es más importante prácticamente que lo que creemos con el cebrero. Porque podemos saber todo lo que es bueno, podemos entender cómo deberíamos vivir. Pero lo que amamos es lo que va a decidir qué hacemos. Por ejemplo, yo puedo decir, si uso mi propia vida como ejemplo, casi toda mi vida, yo he como luchado con los kilos no necesarios para vivir. Si me entienden. La problema no es que me falta conocimiento. Eso no es el problema. Yo sé comer un poco menos, un poco más de deportes, equilibrio. Eso no es el problema. El problema no es que yo no sé que asugar no es necesario para vivir. El problema no es que yo no sé que un plato extra significa una panza más bendecida. Sabiduría no es el problema. El problema es que amo comer un poco demasiado. Amo comer más que amo salud. ¿Me entienden? El problema es que amo la cosa falsa. Lo que amo es lo que he hecho, lo que hago. Ahora, oro que el amor de ustedes abunde más y más en ciencia, en todo conocimiento, es que nosotros vamos a amar más pasado de la sabiduría que viene del Señor. Que vamos a entender más qué es la voluntad de Dios y vamos a amar las cosas correctas. Amar el entendimiento que viene de Dios. Y como siempre, perdóname si mi manera de hablar es un poco difícil. Tengo que amar español un poco más, quizás, no sé. Y la causa o lo que... Él ora esas cosas para que a fin, a fin de nuestras vidas, Cuando la vida termine y estamos al frente de Dios como nuestro juez, podemos ver a la vida que hemos vivido sin vergüenza. Sin pensar que hubiera vivido un poco diferente. Quizás, si yo hubiera entendido lo que entiendo hoy, en frente de Dios, y vivido un poco diferente. Quizás, tenido valores un poco diferentes. Quizás, usado mi tiempo en una manera diferente. Quizás, tratado personas en una manera diferente. Llenos de los frutos de justicia que vienen por medio de Jesucristo. Que cuando, por una revelación del Señor, nuestro entendimiento cambia. Y nuestra manera de ver la vida cambia. Cuando el Señor puede cambiar nuestros corazones y nuestra alma, nuestra manera de pensar y ver el mundo, el fruto de Dios viene. Por eso, esa oración es muy importante. Porque no solo que Pablo está orando, pero que nosotros podemos entender que lo que él estaba orando es algo importante. Esa es una oración que yo uso en mi vida muchas veces. Señor, ayúdame a entender las cosas como tú las entiendes. Abre los ojos de mi corazón, que yo puedo ver el mundo como tú lo ves. Señor, ayúdame a amar las cosas que tú amas. Amar el conocimiento de tu palabra. Amar el entendimiento que viene de tu espíritu. Ayúdame, Señor, a amar las cosas correctas. Amar la revelación que viene de Dios. Y lo que dice es que él honra esas cosas para que en el fin, en el fin de nuestras vidas, no vamos a tener vergüenza. Y muchas veces en el Nuevo Testamento, la vida de fe se compara a deportes, como alguien que está en box, o alguien que está como corriendo un maratón o algo. Y cuando estás en como los olímpicos, juegos olímpicos o algo, y es el más grande día de tu vida, tú estás corriendo, y a otras personas corriendo también. Cuando estás en el fin, se dice fin de la carrera, fin de la carrera, la última cosa que quieres sentir, es sentir que tú lo has hecho con 80%. Y quizás estás en el número dos. Ah, tengo 20% todavía. ¿Podemos hacerlo otra vez, no? No. Cuando mi vida termina, yo no quiero estar en frente de Dios, pensando, ah, solo he hecho 50%. Ahora entiendo las cosas en una manera diferente, he usado mis esfuerzos, usado mi tiempo, usado todo lo que he tenido, en la manera como falsa, la manera no correcta. Y por eso es tan importante que podemos entender hoy lo que es importante. Que podemos recibir hoy esa revelación de Dios. ¿Cómo vamos a pensar en el fin? Porque eso es lo que importa más. Hace algunos años, me gusta usar mi vida como ejemplo, porque cuando hablo de las cosas, las tonterías que hago yo, no estoy juzgando a nadie otra persona. Hace algunos años, yo, como he dicho, siempre he tenido esta lucha con los kilos. Hace, no sé, siete años, he tenido 20 kilos más en peso que hoy. Y hoy no tengo anorexia, como pueden ver. Demasiado peso. Y toda mi vida, yo sé qué tengo que hacer para perder peso. Yo sé cómo comer en una manera más sana. Yo sé. Pero el problema es, me gusta demasiado cómo me siento cuando como algo que es rico. Pero hace siete años, mi esposa ha nacido a nuestro hijo. Y yo he pensado, ahora estoy joven. Y si esa carrera, si esa evolución en mi vida con mi salud, no cambia. Porque no es que tengo algunos kilos y estoy como parrado. Es como cada año hay un poco más bendición en mi vida. Como ¿Cómo se dice? Inflación. Inflación, como el dinero. Como el dinero. Es como si nada cambia cuando mi hijo tendrá 12 años. 13 años. Yo no podría jugar fútbol con él. Yo no podría, yo no ser como sano. Eso va a ser un problema. Y lo que ha cambiado no fue sabiduría o conocimiento. He entendido que ahora algo tengo que cambiar. Lo que ha cambiado fue que hay una he entendido que si no hago nada hoy tendrá problemas después de algunos años. la única cosa que ha cambiado fue mi perspectivo. Conocimiento no fue el problema. Entendimiento no fue el problema. Solo perspectivo, valores y prioridades. y por eso eso es la oración de Pablo que hoy podemos tener los valores y prioridades que vamos a tener en el último, la última día de nuestras vidas. y el problema hoy es que vivimos en un mundo de comunicación y la comunicación que oímos más cada día cada semana es la comunicación que viene de de como del mundo podemos decir el mundo de de medios de películas de música de avisos de todas las cosas siempre se quieren vender alguna cosa nosotros y que hacen cuando quieren vender algo en principio como tiene que tener un problema tu problema es que te falta esa cosa que nunca te has faltado hasta que ahora el problema es que tú necesitas esa cosa para que otras personas te aman necesitas esa cosa para que se venden problemas para vender cosas y el problema es si si oímos la misma cosa cien veces vamos a creerlo o al menos eso es el peligro que vamos a creer lo que dicen si lo dicen miles de veces y vivimos en un mundo que nos vende valores falsos que quiere vendernos prioridades falsos no porque aman a nosotros no porque odian a nosotros porque quieren vendernos cosas cosas y la única cosa que es diferente en diferentes partes del mundo es cuáles son las cosas cuáles son los valores cuáles son los valores falsos que hay en cada lugar y no importa si estamos hablando del mundo hoy o el mundo del nuevo testamento pero en Filipenses capítulo 3 podemos leer sobre un cambio de valores muy radical y eso es el testimonio del apóstol Pablo pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como perdida por amor de Cristo y a decir verdad incluso estimo todo como perdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo eso es un cambio radical el apóstol Pablo es nacido en un casa rica nacido como ciudadano romano nacido con una posición social muy fuerte nacido con privilegios con riqueza con respeto con todo lo bueno que el mundo puede darte lo que Pablo ha perdido es más que la mayoría de nosotros podemos esperar recibir en la vida él ha perdido las cosas que nosotros estamos trabajando para ganar y dice eso en comparación de conocer a Cristo basura que que es lo que ha cambiado no el valor de las cosas no el valor de ser ciudadano romano no el valor de tener plata o respeto buena familia casa grande la única cosa que ha cambiado es el perspectivo del apóstol Pablo porque cuando él ve lo que tiene en Cristo en comparación eso bueno como es es como basura y si nosotros estamos viviendo nuestras vidas por cosas que en el día final vamos a pensar eso es como basura no estamos viviendo de una manera buena no la idea es poder vivir una vida en la manera que en el último día no vamos me falta la palabra regret en inglés no vamos a arrepentir arrepentir de nuestra manera de vida y ese cambio en la vida de Pablo esas cosas humanos que en un día es como basura hoy no me importa y la vida de Pablo después de recibir a Cristo si hablamos de bendición un hombre rico con respeto bien educado con privilegio ropa buena casa grande los mejores coches si hubieran coches esos 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 tiempo ahora escribiendo de carcel dos mil años antes del nacimiento de la idea de derechos humanos escribiendo una carta de un carcel frío oscuro seguro que la comida no fue muy buena hablando que mi vida hoy es mejor que antes wow algo ha cambiado yo no puedo producir ese cambiamiento radical en mi vida yo no puedo en un día cambiar mi manera de pensar como esto yo no puedo como es posible perder todo y ser feliz como es posible perder todo y tener alegría porque ha ganado algo mejor ha ganado algo que fue más importante y por la gracia de dios su amor ha crecido ha apuntado más con el conocimiento de las cosas que valoran más el primer capítulo de esa epístola no los dice como la llamada la llama no es cámbianse eso no es lo que está diciendo es más que ustedes puedan abrir nuestras vidas para que dios puede cambiarles que el señor puede darles gracia para que puedan entender que lo que el señor tiene para ustedes es mejor que las cosas que creen que necesitan la oración de paulo es que ese cambiamiento puede puede pasar en nuestras vidas no por nuestras propias esfuerzas pero por el poder de dios y como hacemos no solo orar y decir señor cambia mi manera de pensar eso es bueno un buen principio pero la cosa más importante lo hacemos con venir al señor cada día en oración cuando venimos al señor y encontramos al señor en su palabra y eso trata de como tener una vida con dios cada día porque vivimos en un mundo que queremos que todo pasa muy rápido yo creo yo quiero perder los 20 kilos en un día en una manera sin parar comer las cosas que me gustan dame una pastilla o algo 20 kilos sano bueno six pack todo eso 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 fuera una solución que te daría miliardes de coronas si puedes como hacer esa cosa una pastilla que te da todo queremos cosas que pasan así sin trabajo sin sufrencia sin pensar pero el problema es que ser discípulo de jesucristo es algo que es paso a paso un día a la vez un paso poquito y un paso poquito lo que no cambia es el tiempo que tenemos que pasamos en la presencia de dios y cada día cuando venimos venimos al señor en oración honesta es una oportunidad para el señor a hablar a nosotros y nosotros es 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 raro que podemos entender algo el señor puede cambiar nuestras vidas pero si nosotros no estamos siempre veniendo a dios es como olvidamos ok el efecto de lo que el señor ha hecho es como menos y menos es necesario venir al señor cada día algunas veces de día para que el señor siempre puede hablar porque el mundo habla también todo el tiempo si si paramos escuchar al señor la única voz que vamos a oír la voz del mundo la voz de la cultura la la voz de otras personas y sin pensar esas cosas van a influirnos y por eso es tan importante que siempre estamos vendiendo a dios escuchando la voz del señor para que la voz del señor sea la voz que nos cambia la voz que nos guía paulo está en carcel y esos tiempos cuando tú estás en la carcel la esperanza de ser libertado es casi nada él sabe que es muy probable que va a morir en la carcel sabemos que el fin fue que fue decapitado no la manera más gloriosa de morir no en carcel sin su familia sin dinero sin honor humano matado por el estado como un criminal matado matado del estado como alguien que ha hecho cosas terribles pero ese hombre que está en carcel está escribiendo esta letra para dar alegría a otras personas está en carcel pero está alegre como es posible él es un hombre que tiene la llamada de un evangelista y no sé si han conocido una persona con esta llamada un evangelista no puede quedarse sentado un evangelista si quieres matar a un evangelista es muy bueno tener reuniones muy largos de mucho hablar mucho pero hacer poco un evangelista no tiene tiempo de sentarse y hablar hay personas que tienen que oír tenemos que ir un evangelista siempre tenemos que ir tenemos que ir tenemos que ir ese evangelista está en carcel y sabe que sus días de viajar predicando son en el pasado pero lo que no sabe es que porque está en carcel y no puede ir las letras que está escribiendo van a cambiar el mundo hoy estamos leyendo una letra de Pablo y sabemos que el mundo nunca va a ser el mismo después las letras de Pablo porque la fe cristiana ha cambiado la cultura del mundo hoy una persona sin fe te diría que lo más importante es el cariño es el amor esa idea viene de Jesucristo antes de Jesucristo la cosa más importante es tu honor en todo el mundo el mundo vikingo si alguien hace algo que pone tu honor en peligro si es tu hermano lo vas a matar por tu honor y eso vemos hoy en otras culturas cuando si tu hija quiere casarse con alguien que no tiene tu fe de la familia ¿qué vas a hacer? matar tu hija eso es la cultura de honor eso fue el mundo antes de Jesucristo hoy personas que son nacidas en países influidos por la fe cristiana quizás no creen en Dios pero entienden que el amor es más importante que tu amor tu honor eso es eso es por apóstol paulo las letras que han influido el mundo cristiano y el mundo entero el apóstol paulo no ha entendido y no ha sabido cual importante fue ese tiempo en el carcel pero por la gracia de Dios porque ha tenido la mentalidad buena porque no ha mantenido su alegría en el Señor él ha escrito esas letras llenas de paz llenas de alegría llenas de esperanza y ha cambiado el mundo ¿cuál fácil hubiera sido por él ser enfadarse con Dios Señor yo he hecho todo lo que tú me has pedido he perdido todo por tu causa y aquí estoy en carcel haciendo que esperando mi muerte esto es tu gran plan por mi vida Señor yo creo que soy nacido por más que esto él no sabe pero la solución o la cosa importante en su vida es que él no entiende pero él confía en Dios yo no lo entiendo pero yo sé que él es que estoy sirviendo yo sé que él es fiel yo no puedo entender por qué esas cosas pasan en mi vida pero yo sé que él es fiel él es bueno y él tiene un plan él está haciendo algo y por eso él mantiene su fe mantiene su esperanza mantiene su alegría porque él sabe que si yo voy a morir hoy el Señor está obrando la obra es del Señor no de mí y él tiene esa fe y esa assurancia que el que ha comenzado la obra buena él no sé sabe cómo él no sabe en qué manera o en qué tiempo él dice el que ha comenzado va a perfeccionarla en la vida de nosotros en la vida de su iglesia y en el mundo entero y cuando leemos versículo 20 en capítulo 1 hay versículos que para alguien que no tiene fe eso es locura eso es algo que quizás te da un poco miedo porque parece un poco radical y como celoto uno puede decir versículo 20 a 22 conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada será avergonzado sino que con toda confianza y como siempre también ahora Cristo será magnificado en mi cuerpo ya sea por vida o por muerte porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra no sé entonces qué escoger porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia quizás yo no sé cuántos años han pasado desde cuando tú has recibido a Cristo en tu vida por primera vez pero es que tú puedes recordar cómo fue el primer día cuando tú has abierto tu corazón y tú has hablado a alguien que no has visto has descubierto que hay alguien que la vida viene en tu corazón y todo el paz toda la alegría que viene toda la gracia de Dios que está en tu vida que cambio y es un cambio tan grande porque tú recuerdas cómo fue ayer es tan fresco hoy 20 años después es normal 30 años después es normal y a veces olvidamos la diferencia pero ese primer día decir la vida es Cristo vivir es Cristo y si voy a morir voy a encontrarle en el cielo eso es una ganancia no me importa nada más que Cristo Cristo es lo más importante porque en esos primeros días podemos sentir la diferencia pero ahora cuando es normal a veces olvidamos pero esto es lo que Pablo dice imagínate años después de recibir a Cristo es tan fresco en su vida ese amor de Dios ese amor y ese como ser no agradable es como dar gracias él él tiene tanto como sentido de dar gracias a Dios por lo que está haciendo en su vida porque su relación con Dios es fresco su relación con el Espíritu Santo es fresco y cuando una persona que no tiene fe lee esto en el mundo en que vivimos en que hay personas que por causa de su fe prefieren morir y matar lo más que podemos para entrar al paradiso muchas veces cuando oímos algo como esto wow es como celoto es peligroso es fanático pero la fe cristiana un fanático cristiano no hace violencia contra su vecino un fanático cristiano ama demasiado un fanático cristiano da todo que tiene para ayudar a los pobres un fanático cristiano ayuda a los que nunca pueden como darles gracias en manera en una manera material un fanático cristiano es fanático de amor por su vecino y cuando Pablo dice eso vivir es Cristo y el muerto es ganancia está pensando de esto Pablo ha tenido más alegría en un carcel romano que en su palacio y yo no sé donde estás en tu fe muchas veces como cristianos tenemos esa experiencia de convertir y recibir salvación y hay esa vida alegría ese fuego de amor en nuestros corazones pero con los años es como olvidamos y muchas veces cristianos están viviendo es como su 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 vida o la estoy pensando algo como gasolina que usan son las memorias de los días cuando han recibido a Cristo por primera vez pero la cosa es que eso no es eso no debe ser así el Señor tiene mucha gracia el Señor tiene amor por cada día tu relación con Dios puede ser tal fresca hoy como hace 10 años o 20 años o 30 años no hay ninguna causa o razón por un cristiano desde 10 o 20 años tener una vida espiritual seca no el Señor quiere darte tu espíritu su espíritu el Señor quiere reanimarte el Señor quiere que tú tienes vida en plenitud y quizás yo nunca sé muchas personas que yo conozco que no son cristianos están buscando paz están buscando algo pero no saben que es porque falta algo y yo he visto yo tengo amigos que han ido a universidad y ahora tienen como trabajo que paga mucho tienen ropa buena coches buenos están viajando bla 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 pero es como cuando hablo a ellos es como yo puedo sentir que todavía están buscando algo están buscando algo porque bueno un coche te da alegría por 3 días 15 días yo no sé algunos días no meses porque después dos semanas es normal ahora es tu coche antico todavía ropa misma cosa en mi caso ropa hasta cuando un kilo viene y no puedo usarles no un viaje es bueno pero un año después necesitas un otro lo que el mundo te da no te va a dar alegría en tu corazón el mundo no puede satisfechar el hambre que tienes en tu corazón el paulo ha tenido todas esas cosas y perdido esas cosas pero cuando ha recibido a Cristo él dice la vida es Cristo Jesús satisfecha la paz de Dios satisfecha la paz de Dios te da paz en tu corazón y no te no necesitas nada más si tengo Cristo tengo todo y en el día último de mi vida la única cosa que va permanecer es mi relación con Dios y en ese día yo quiero haber vivido en una manera que refleja esta verdad que no hay nada más importante que Jesús no hay nada más importante que el Señor no hay nada más importante que amar al vecino amar a Dios y amar la palabra del Señor y mi oración hoy es que nosotros como cristianos podemos ser refrescados en nuestra fe nuestro amor al Señor si estamos en un lugar que nuestra fe está en peligro o estamos fríos en la fe que el Señor puede reanimarnos y que nosotros como cristianos podemos recibir esa relevación de Dios que Pablo está orando por los otros cristianos que vamos a entender que es lo que es importante para Dios cuáles son los valores que voy a tener en el último día en el fin de la carrera cuando estoy mirando en mi vida como voy como quererá no si pueden cambiar si como en ese día como quiero hubiera vivido si haber vivido perdón me entienden perdón si digo algo muy herético es por causa de español espero no podemos orar Señor te damos gracias que el evangelio es tal simple te damos gracias Señor que vivir por ti no es pregunta de conocimiento no es pregunta de información Señor necesitamos encontrarte en tu gloria encontrarte en tu amor y tu poder el Señor oro por nosotros como nuestro hermano Pablo ha ahorrado por los cristianos en esa ciudad Señor abre los ojos de nuestros corazones Señor cambia nuestra manera de pensar cambia Señor nuestros valores cambia Señor nuestra manera de pensar vivir y ver el mundo y Señor conformenos a tu voluntad a tu palabra a tu manera de pensar y Señor queremos abrir nuestros corazones es decir ven Espíritu Santo ven Espíritu de Dios y cámbianos ven Espíritu de Dios y reanímanos Señor ven Espíritu de Dios con la vida de Dios con el poder de Dios con la unción de Dios y Señor ayúdanos vivir vidas que dan gloria ayúdanos Señor vivir vidas que en el último día sean las vidas que no vamos a arrepentir y Señor bendícenos como tus discípulos y tus hijos en el poderoso nombre de Jesucristo Amén Amén